El Parque Central de Girón, 27 de febrero, amaneció así el 28 de mayo, con abundante basura dentro de uno de los espacios verdes. Fundas llenas de desperdicios de diversa índole fueron dejados en el lugar y al parecer desperdigados por perros abandonados que abundan en la ciudad. Pero esto fue la novedad al ser la única vez. Son constantes estos hechos en diferentes partes de la ciudad y con frecuencia junto a recipientes de basura que son de uso exclusivo de transeúntes y para desperdicios pequeños. Muchos ciudadanos han hecho de estos recipientes el sitio donde colocar en las noches la basura de sus hogares, cocinas y negocios. Ello atrae a perros que en busca de alimento circulan por la ciudad. Son continuos los reclamos por el desaseo que se provoca principalmente en la noche y así amanece. El viento se encarga de llevar los desperdicios por otros sectores. Hasta que agentes de limpieza que inician sus actividades a las 4 de la mañana lo limpian. Hay quienes piden que sean retirados de estos basureros y de hecho en la calle Luciano Vallejo ya se lo ha cumplido. Pero la solución no es esa, porque en cambio no hay donde que los visitantes y transeúntes puedan depositar los desperdicios. La solución está en hacer que la ciudadanía se concientice o caso contrario aplicar la ley. Estas papeleras son de uso exclusivo para los peatones para colocar cierto tipo de basura, pero algo mínimo como una botella, una funda de plástico o algo. Pero esos recipientes no son para que la ciudadanía saque la basura de sus casas y vaya y coloque en esos recipientes. Y esto se suma más al problema que tenemos en Girón de la abundancia de perros callejeros. Entonces la gente saca y saca por las noches, deja la basura ahí amontonando en estas papeleras y los perros en la madrugada o durante las noches cuando no hay la recolección lo destrozan y todo es una suciedad. Es un problema que ya tenemos ya varios años y hemos tratado de solucionar. Primeramente hemos tratado de hacer una concientización con la ciudadanía informándoles que estos son para los peatones, de uso de los peatones. Después hemos tratado de estabilizarles estas papeleras a fin de que no se puedan voltear fácilmente. Hace un año, año y medio se les fijó estas papeleras con unos clavos, pero a los pocos días todos estos clavos fueron sustraídos, fueron robados. También aprovechando ahora que tengo la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía, que saquen la basura en los horarios que se establecieron. No tienen que llevar la basura a ningún recipiente, en ningunos contenedores, que simplemente tienen que sacar a la vereda de las casas, donde pasa el recolector y les va a ir llevando su basura, sacando también a las horas que son en las mañanas, a partir de las ocho de la mañana que comienza la recolección. Especialmente en la calle Luciano Vallejo se procedió a retirar algunas papeleras que estaban ya deterioradas, estaban ya sin los asientos. La solución no es retirar, la solución sería un poco que concientizar a la ciudadanía y que ellos nos colaboren dando un buen uso de estos bienes. Hay habido sectores también en los cuales la misma ciudadanía ha sacado estas papeleras. Hay en la misma ordenanza, hay sanciones para las personas que no sacan a los horarios adecuados la basura, a los que votan también a la basura en las calles. Lo que no se está aplicando es este tipo de sanciones con la ciudadanía. Sería ya el siguiente paso en caso de la ciudadanía que continúe con estas actitudes de ponerse ya a aplicar la ordenanza y proceder a las sanciones respectivas como establecen.